La vanidad y el orgullo son factores negativos Si no sabes controlarlo, pueden llevarte al abismo Con el consejo, mi amigo, oye bien lo que te digo A veces hay que bajar, la cabeza siempre es piso Yo conozco muchos que por vanidad han caído Otros que por ambición hallaron solo enemigos Honestidad y sencillez simple te abrirá el camino Y así tú podrás llegar a donde quieras te digo Por eso es que ni el orgullo ni la vanidad van conmigo Por eso es que ni el orgullo ni la vanidad van conmigo Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas Tú te mueres, tú te acabas Coge consejo, busca lo tuyo y tú verás Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas En el juego de la vida unos vienen y otros van Oye mi pana, oye bien camarada Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas No compliques tu vida pana Ten cuidado con la sociedad Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas ¡Ay no te llevas, ay no te llevas, ay no te llevas, ay no te llevas Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas No me digas, ay no te llevas, ay no te llevas, ay no me digas No me digas que es muy tarde Tardo o temprano Tú lo aprenderás Para que tanto orgullo tanta vanidad Si te mueres no te llevas, ay no te llevas, ay no pierdas tiempo No pierdas más, ay no se puede Con tanta vanidad Tanto orgullo tanta vanidad Tanto orgullo tanta vanidad Tanto orgullo tanta vanidad En el camino se arreglan las cargas Oye consejo, ya viejo llegas No pierdas más, ay no te llevas, 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 Gracias.